En la teoría el cristal de Eternia no se puede mover porque está dentro del stand, ni siquiera se pueden poner ningún tipo de bloque. Si ponemos algún bloque y queremos poner un cristal nos dice que tenemos que tener una zona abierta, por ende el cristal no se puede mover, o eso es lo que pensaban. Con este sistema que está acá simplemente podemos poner el stand, podemos agarrar las cosas y hacemos que desaparezca absolutamente, y ahí se fue, y está en este lugar. Como pueden ver el cristal se encuentra justamente acá, así que eso de que no se puede mover el cristal Eternia es completamente falso.